Enhorabuena Esotérico Buen día queridos amigos, una vez más acompañándoles acá en su sector esotérico deseándoles todo lo mejor para este inicio de semana Comenzamos con los primeros seis signos del zodíaco Aries Bien, para esta semana vamos a ver qué es lo que le depara para este signo zodíaco Se ven dificultades, penas, tristezas, hay algo que no sale bien como estaban esperando Se frustra tal vez posiblemente algún préstamo de alguna entidad financiera Hay algo que no está caminando, es posiblemente que estén con unas energías bastante bajas Tienen que tener una mentalidad ganadora, positiva De esa manera van a poder salir de este embrollo que tienen en estos instantes Les recomiendo encender una vela de color azul comenzando hoy hasta el día viernes Este es el mensaje para este signo zodíaco Estamos ahora con el segundo signo Para los taurinos acá se ve que han logrado superar muchas cosas Más que todo en los referentes a la parte económica han estado un tanto inestables también Pero ahora pueden ver de palco justamente aquellas cosas positivas que van a lograr Ahora, en asuntos de salud tienen que tener mucho cuidado lo que es la garganta Todo relacionado a también los pulmones puede que vayan a tener algún problema de salud Que obviamente visitando a su médico van a poder superar aquello Pongan un poquito más de atención a los hijos, la familia, el entorno que tienen Porque van a tener una gran satisfacción no solamente esta semana Sino de aquí en adelante con varios logros para sus descendientes Estamos ahora con el siguiente signo Géminis Los geminianos tienen que tomar en cuenta que hay un tiempo de espera No se desesperen justamente por algunas cosas que no están saliendo bien En especial en lo que se refiere a la parte sentimental Ustedes entregan su corazón y a veces justamente no se ve ninguna cosa positiva Entonces ustedes lo que tienen que hacer es tener más claro el panorama Para que logren las cosas que ustedes quieren Pongan una velita de color verde, esa sería la sugerencia para ustedes Estamos ahora con el siguiente signo Para este signo zodiacal se ven acá cosas bastante buenas Hay cosas muy positivas que se van a dar Está el caballo que representa salir adelante También se ven las puertas que se les abren Entonces ustedes van a lograr muchas cosas Estén con bastante paciencia Van a lograr aquello que ustedes quieren No se desesperen, esa sería la sugerencia Están avanzando bien, lento pero bastante seguro Ahora estamos con el siguiente signo Leo Para este signo zodiacal se ve acá que logran cosas en el avance Más que todo en la parte económica También en la parte sentimental Pero un tanto están dejando de lado lo que es la salud No tienen que estar con ese dilema de que si van a hacer algún tipo de ejercicio físico O alguna cosa de esas, estén tranquilos ustedes para lograr aquellas cosas que ustedes quieren Se ve acá también alguien que llega a su vida en la parte sentimental Tienen que saber aprovechar las oportunidades que les da la vida Ahora estamos con el último signo de este bloque Virgo Para los virgonianos después de situaciones un tanto negativas Puede ser en ámbitos de salud o también sentimental Ahora adquieren la fuerza, la energía Están bastante dulces ustedes justamente para lograr lo que quieren En la parte sentimental En lo laboral también se les abre las puertas Estén con fe Bien, se les sugiere encender velitas de color azul y café ¿Y esto para qué? Para que vayan avanzando más adelante Esos son los primeros seis signos del zodíaco Bien, continuamos con el segundo bloque del sector esotérico Vamos a ver los siguientes seis signos del zodíaco Libra Bien, para este signo zodiacal se ve acá alegría Hay una buena noticia que se va a dar esta semana No tienen que preocuparse absolutamente por nada Dinero va a fluir La situación a nivel familiar está totalmente estable Hay cosas muy positivas que se están dando Lo que sí, un poquito más de atención tienen que tomar En lo que se refiere a la salud Porque pueden descuidarse por algunas cosas Que no han salido bien últimamente Pero no pierdan la esperanza Hay cosas muy positivas para este signo Seguimos con el siguiente Escorpio Para los escorpiones acá se puede ver la bendición divina Aquello que aparentemente estaba trabado Aquellas cosas que aparentemente no estaban saliendo bien Ahora sí, todo se encamina Porque ustedes están teniendo fe La sugerencia para este signo zodiacal Es encender velas de color violeta durante siete días seguidos Y van a ver que esto sigue funcionando tal como ustedes desean En la parte económica no hay ningún problema Está todo bastante perfecto Ahora estamos con el siguiente signo Sagitario Para los sagitarianos acá se ve que ustedes están muy pensativos Están todavía a la deriva No saben cómo decidir en la parte sentimental más que todo Porque ustedes tienen opciones y oportunidades para entregar su corazón Pero ustedes están dudando de alguien que tal vez tienen a su lado No necesariamente el esposo o la esposa Sino una pareja que tienen En la parte económica van a ir mejorando Pero es un poquito más de paciencia que tienen que tener ustedes Estamos ahora con el siguiente signo Capricornio Los capricornianos acá se les ve con bastante trabajo Esfuerzo se ve justamente aquello Y también lo que viene para ustedes es la remuneración O sea ese trabajo tiene una recompensa obviamente Tienen que seguir adelante En la parte sentimental dénse un tiempo, una espera Porque ahora denle más énfasis justamente en la parte económica En salud van a estar estables, no se ve ningún cambio Estamos ahora con el siguiente signo Acuario Para los acuarianos acá se ve Tienen que cerrar ciclos Ustedes están acostumbrados justamente A tener algunas ideas totalmente negativas de su pasado No necesariamente en lo sentimental Posiblemente en lo que haya sido la relación con los padres y amistades del pasado Ahora es tiempo de recomenzar Salgan adelante, muéstrense más en público Sean más positivos Y ahora estamos con el último signo del zodíaco Para los piscianos lo que ustedes tienen que tener en cuenta Es que los cambios que se van a ir produciendo durante las próximas semanas Es un cambio positivo De acuerdo a su forma de pensamiento obviamente Tienen que encender velas, se les sugiere De color azul durante unos 7 días para que esto vaya funcionando En la parte sentimental van a lograr equilibrar aquello que aparentemente estaba desequilibrado Esos son los 12 signos del zodíaco Y conmigo hasta el día siguiente Esotérico Enhorabuena 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 Enhorabuena